Simeon Denis Poisson. Nació en Francia, hijo de Simeon Poisson. Su padre sirvió como soldado raso en la guerra de Hannover, pero disgustado por el trato abusivo que recibió de los oficiales nobles de cerco. Cuando nació su hijo, el 27 de junio de 1781, ocupaba diversos cargos administrativos, y al parecer estuvo a la cabeza del gobierno local durante el periodo revolucionario. Simeon, tras quedar huérfano, fue enviado primero con su tío, un cirujano de Forten-Niblet. Comenzó a aprender el oficio, pero hizo pocos progresos. Tras mostrar los primeros signos de su talento como matemático, fue enviado a la escuela central de Forten-Niblet, donde tuvo la oportunidad de tener una clase con un profesor receptivo, M. Bid, que se dio cuenta rápidamente de que era superado por su alumno. Le alentó a aprender las ramas más difíciles de las matemáticas, y predijo su futura fama recordando unas líneas del famoso, fabulista Jean de Lafort, jugando el significado de su apellido en francés. En 1798, ingresó a una escuela técnica en París, como primero de su promoción, y de inmediato comenzó a atraer la atención de los profesores de la escuela, quienes le dejaron libertad para tomar sus propias decisiones, en cuanto a lo que iba a estudiar. En 1800, menos de dos años después de su ingreso, publicó dos libros de memoria, uno sobre el método de eliminación, y otro sobre el número de integrales de una ecuación de diferencias finitas, un honor sin precedentes. Inmediatamente después de terminar sus estudios en la escuela técnica, fue nombrado asistente de enseñanza en la propia escuela, cargo que había ocupado sin remuneración cuando todavía era un estudiante. En 1808 se convirtió en astrónomo del Verao de Longitudes, y cuando la Facultad de Ciencias de París fue instituido en 1809, fue nombrado profesor de mecánica racional. Posteriormente pasó a ser miembro del instituto en 1812, examinando la escuela militar. En 1815 fue la graduación en la escuela latina, en 1816 consejero de la universidad, en 1820 geometra del Burea de Longitudes, sucediendo a Piafésimo de Placé en 1825. En 1817 se casó con Nancy de Varde, con ella tuvo cuatro hijos. Fue nombrado varón en 1821, pero no tuvo el diploma ni su uso del título, sino hasta marzo de 1818. Fue elegido miembro en la Royal Sociedad en 1823, miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias. La revolución de 1830 pudo suponer la pérdida de todos sus honores, pero este desprestigio para el gobierno de Luis Felipe de Orleans fue hábilmente evitado por Franco Aragón, mientras que la revocación de los cargos de Poisson estaban siendo tratadas por el Consejo de Ministros. Aragón le facilitó una invitación a cenar en el Palacio Real, donde fue abierta y efusivamente recibida por el rey, ciudadano, que se acordó de él después de esto. Por supuesto, su degradación fue imposible, y siete años más tarde fue nombrado Tarte de Francia, no por razones políticas, sino como representante científico. Como profesor de matemática, se dice que Poisson, que tuvo un éxito extraordinario, como era de esperar tras su temprano desempeño como tutor en la Escuela Politécnica de Francia, como trabajador científico, su productividad es prácticamente insuperable. A pesar de sus muchos deberes oficiales, encontró tiempo para publicar más de 300 obras, varias de ellas extensos tratados, y muchas otras memorias dedicadas a tratar las ramas más astruzas de la matemática pura, de la matemática aplicada, de la física matemática y de la mecánica racional.